Música Son cosas del ayer, que me atormentaron Mi llanto solo fue, por causa de mi error Aprendí a llorar, pero no a rodar Vete ya, ofreces tu amor, no me causes más dolor Vete ya, te lo vuelvo a repetir No tendré que admitir, me equivoqué contigo Mi llanto solo fue, por causa de mi error Aprendí a llorar, pero no a rodar Vete ya, ofreces tu amor, no me causes más dolor Vete ya, te lo vuelvo a repetir, lo tendré que admitir Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo